Listo, ahí va Listo, abrázalo fuerte Espera, ahí va a saltar ya, una, dos, tres Se va a alegritar, Keila ¿Qué opinas, Kyle? ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Sí, te está molestando ¿Te gustó, Keila? ¿Te gustó, Keila? ¿Sí? You have to wait, honey Yes, I like it, mama I want to do it Yeah, go No, no, no